Dos de los tres miembros de los Grapo relacionados con el secuestro de Publio Cordón han quedado en libertad con fianza. Así lo ha decidido hoy el juez Javier Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional, quien ha impuesto fianzas de 10.000 y 15.000 euros para Manuel Antanilla y Vicente Sarasa, mientras que ha ordenado el ingreso en prisión para José Antonio Ramón Tijelo. Este último ha sido el único que ha declarado mientras que Antanilla y Sarasa se han negado. Asimismo, Ramón Tijuelo ha negado cualquier relación con el secuestro, por lo que no ha ofrecido ningún dato sobre el paradero del cuerpo del empresario secuestrado. Javier Gómez Bermúdez tiene un pendiente el interrogatorio con la cuarta persona detenida relacionada con este delito. Se trata de María Victoria Gómez, que actualmente está arrestada en el centro penitenciario de Cáceres, donde cumple condena y que no comparecerá hasta la próxima semana. Todo esto cuando ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció una rueda de prensa en la que agradecía los esfuerzos por la detención de estas cuatro personas 17 años después y en la que la viuda del empresario se daba por satisfecha.